Laura Traid es la rectora de la Universidad Popular de Misiones en el marco de esta conferencia de prensa que contó con la presencia de Heriberto Friedrich, presidente de la Cooperativa Agrícola, Rubén Stockmayer, presidente de la Cooperativa Eléctrica, Daniel Martínez Di Pietro, quien es uno de los autores de este proyecto, referente del Ministerio de Acción Cooperativa de la Provincia de Misiones, estuvo también presente Julio Barreto, diputado provincial, el intendente Jorge Lobato, intendente de nuestro municipio, la funcionaria Katia Zerk, y finalmente también la titular rectora de la Universidad Popular de Misiones, donde vamos a compartir este fragmento del discurso que ha pronunciado la funcionaria universitaria en relación a cómo nace esta idea que es sumamente importante para impregnar a la sociedad sobre la importancia del cooperativismo. Estoy al frente de la Universidad Popular, que es un programa de la Vicegobernación, que brinda cursos cortos de oficio. En este caso nos juntamos con Daniel a principios del año pasado, era enero me parece, se le ocurrió esta idea y ahí nació un proyectito chiquitito que lo implementamos el año pasado en Posadas. Chiquitito porque fue con una intencionalidad dirigida a los egresados de la Universidad Popular que estudiaban oficio y decía Daniel, che, qué bueno, esta gente que estudia oficio está bueno que se organice y armen cooperativas. Y al final fue tanto el impacto que tuvo el año pasado que fueron, se dictó esta cátedra en la Cámara de Diputados el año pasado, y fue gente de toda la provincia y así como fue gente de toda la provincia, vinieron los pedidos de todos los municipios para que no tengan que irse todos a Posadas, que nosotros nos movamos por la provincia y salió esta hermosa oportunidad. El resultado que venimos logrando es creaciones reales de cooperativas al finalizar los cursos. La gente se motiva, la gente aprende, y el que ya está en una cooperativa aprende sus derechos, sus obligaciones y cómo realmente tiene que trabajar cada uno en su lugar adentro de una cooperativa. Aprovechamos la ocasión para dialogar con el presidente de la cooperativa agrícola, Heriberto Friedrich, y también con el presidente de la cooperativa eléctrica de Monte Carlo, dos instituciones que han trabajado también para el desarrollo de esta capacitación. Rubén Stockmayer, de hecho, destaca la importancia de tener la posibilidad de acceder a estas jornadas de conocimiento sobre cooperativismo. La verdad que es muy importante, creo que hace mucha falta y nunca está de más poder interiorizarse más en lo que es, lo que significa el cooperativismo. ¿Desde la cooperativa agrícola se sumaron también a esta actividad? Obviamente, no nos podemos hacer lo distraído ahí, creo que es de suma importancia, la cooperativa agrícola no dudó en poder participar en este curso. ¿La cooperativa en este caso tiene muchos socios que siguen vinculados a la cooperativa? Sí, obviamente. También nosotros hicimos la circularización a través de la masa societaria para que aquel que le interese participar en este curso que se anote. Ya tenemos algunos del sector administrativo que ya se anotaron, así que hay algunos consejeros más que se van a sumar a esta propuesta. A ver, nosotros desde la cooperativa eléctrica evidentemente necesitamos generar estos pensamientos cooperativistas para que los socios que hoy se sienten simplemente usuarios entiendan que hay una realidad que los hace partícipes en forma directa. Estos cursos, estas proyecciones educativas que se está atendiendo desde la provincia y que se inicia hoy acá en Monte Carlo, nos parece total y absolutamente necesario. ¿Aceptaron la invitación o ustedes forman parte? ¿Cómo viene el convenio? Nosotros somos parte del convenio, ¿no es cierto? Toda vez que ambas cooperativas, eléctrica y agrícola, entienden la necesidad de participar en todo este tipo de cuestiones que tengan que ver con la formación en cooperativismo de la población.